Yeah, ponlo en on, pondré al mundo en jaque Rock and roll, desierta, dejé la calle Son mis formas, mi slang, lo que no entendéis No voy a daros ni un break, pa' que me juzguéis Soberanía en cada línea, bandido Ay primo, te cojo y te pongo fino Los nuevos G's abriendo el culo con esto Siempre con pintas pa'l chito, siempre dispuesto Mi fam y mi barrio delante Blanco guante, prestidigitador del cante No tiene truco socio, realidad no es magia Palabras que te extorsionan como la mafia Habláis de mi vida sin tener ni zorra Dejar que el tiempo corra y veréis mi polla ahí Tacho los días como un reo, lo bompeo Con esta mierda os tiroteo Salvia en el bond, sentir así este viaje La tía así intentando el sabotaje ¿Quieres joder con el rey? ¿Quieres joder con el rey? Solo un elegido, por Dios merecido Mírame socio, sigo en pie Socio, sigo en pie Yo soy su castigo Caen en el olvido, soy leyenda Recuérdame Tú recuérdame En el altar de la escala Déjate de vainas, yo vengo a morder Se te acaba el gas y te pongo a correr Puedes llamarme el despiadado Pueden llamarme el despiadado Cómetelo homie, queme el barrio homie Puré el don, maté el blon Hacéis no hacerlo Hablar baba, más baba Sois nada, no sois nada Escupir balas, hacer ganas Estáis fuera del deal Mi mierda está en la brecha Osa fecha No hay nada igual hasta la fecha Apunto y click, clack, bang Dejo cadáveres, oh Sin piedad, like, merciless Solo un elegido Por Dios merecido Mírame socio, sigo en pie Socio, sigo en pie Yo soy su castigo Caen en el olvido, soy leyenda Recuérdame Tú recuérdame En el altar de la escala 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 ¡Gracias por ver!